Muy buenas a todos y bienvenidos al templo del mensaje O el templo de la palabra, como lo queráis llamarme, da igual Bueno, básicamente he creado este tutorial para explicaros un poco Algunas de las cosas básicas que podéis hacer para enriquecer vuestros mensajes de texto, ¿vale? Estos son solo algunas de las opciones, ya sabéis que tenéis luego por ahí aparte de plugins Que podéis meter cosas más avanzadas, ¿vale? Podéis poner test commands para RPG Maker en V dentro de Google Y os van a salir un montonazo de plugins Los más recomendados para mi gusto son los de Jamfly, ¿vale? Incluso algunos de Gulp Bueno, en cuanto a esto, vamos al lío Básicamente he creado una serie de personajes diferentes, ¿vale? Y cada uno de ellos hace una cosita diferente Evidente, ¿vale? Me he explayado con la explicación, pero vamos, me vais a entender enseguida Básicamente, sabéis que los mensajes de texto normalmente siempre que vienes a hablar con alguien Va a salir simplemente lo que es el texto Y cuando termina ese texto, pues le vamos a tener que dar al espacio En el caso de que tenga más mensaje o al enter O bien directamente, pues se terminará y continuará con otra acción, ¿vale? Dice, hola, soy un mensaje Y ahora aparecen aquí colores blanco, azul, naranja, verde y morado ¿Vale? Ahí vamos a ver un poquito, pues evidentemente, todo lo que es el tema De cómo cambiar las colorimetrías de vuestros mensajes Hola, tu nombre es Harold y en tu grupo el tercero se llama Tyrgeese, ¿vale? Esto es dinámico Ahora lo vais a ver también Y aquí aparece verde y morado Because of Jess, no pasa nada Yo te puedo decir que nuestra moneda se llama oro Además puedes saber cuánto tienes encima Cero de oro Yo hablo gritando, dice la señora Me encantan los... las muertes y los relámpagos Habla con iconos Tenemos luego, pues por aquí esta señora Estoy demasiado cansada Y por aquí he creado este Pero no, no... creo que no le he puesto nada Al final a esta señora La he dejado ahí simplemente para enseñaros una cosa, es verdad Vale, entonces, visto esto ¿Cómo se hacen cada una de estas cosas? Todo esto lo tenéis dentro de lo que es el paquete básico O sea que RPG Maker puede hacer todo esto Sin necesidad de instalar absolutamente nada Lo cual os enriquece muchísimo La forma en la que podéis presentar los textos del juego En primer lugar, tenemos luego el tema de los mensajes de colores ¿Vale? Básicamente utilizando este comando Que es barra invertida C Y luego después un numerito Podéis hacer que esto cambie Y diréis, vale, pero aquí Me estás diciendo que el 0 es el blanco Que el 1 es el azul Pero yo como lo sé Muy sencillo Básicamente, os venís a la pestaña Juego Abrir carpeta ¿Vale? Y una vez que os abra la carpeta de juego Os vais a imágenes Dentro de imágenes os vais a sistema Y dentro del sistema tenéis por aquí uno que pone window ¿Vale? Dentro de window podéis ver que aquí tenéis unos colores Estos son los índices en los que se, digamos, se nutre RPG Maker Para poder meter cada uno de los colores que va a utilizar Entonces, ¿Cómo va esto? Muy sencillo Esto es una matriz de índices que va de izquierda a derecha Y de arriba a abajo Eso quiere decir que nosotros vamos a empezar a contar desde el punto 0 Que sería el blanco Iríamos contando hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y continuaríamos desde la siguiente fila 8, 9, 10 y así sucesivamente De esa forma podéis encontrar el índice de color que os interese Y diréis ¿Pero esto no puedo modificar para poder poner mis propios colores? Sí, podéis utilizar vuestra propia paleta de color Simplemente cambiando la pestaña System Podéis encontrar otras pestañas System diferentes Para que no aparezcan estas flechitas O para que aparezcan otras cosas Tanto en Google, evidentemente O si la hacéis vosotros mismos Pues eso que os lleváis ¿Vale? Por aquí tenemos luego después el segundo Que dice Hola, tu nombre es Y aparece otra variable ¿Vale? Barra, invertida N Y el valor 1 ¿Vale? Esto es importante Que sepáis como funciona ¿Vale? Si nosotros nos ponemos aquí al sistema Dentro del sistema tenemos los actores Y tenemos que El valor 1 es Harold El valor 2 es Ciris El valor 3, Marsa El valor 4, Lucius ¿Vale? Cada uno de ellos tiene un índice Y ese es el que tenéis que poner como numerito aquí ¿Vale? Es importante que sepáis que esto no es una matriz Es un índice ¿Vale? No tiene nada que ver una cosa O sea, los colores ya hemos dicho Que empezamos como una matriz Empezamos desde el 0 ¿Vale? Porque aquí sí que contamos el primero Pero para el resto No lo contamos como Como matriz Sino que lo contamos como índice ¿Vale? Puesto que está listado Entonces en este caso Vamos a entrar desde el punto número 1 Que sería en este caso El valor del primero de ellos Que es Harold ¿Vale? Y en tu grupo Esto es importante ¿Vale? No es lo mismo el número de actores Que los actores que están dentro de una party ¿Vale? Utilizamos el comando Barra invertida Para detectar Cuáles son los miembros Que están dentro de un grupo Ahora mismo El sistema coincide Es decir Los actores Son los mismos que yo tengo dentro de la party Pero si yo cambiara Los miembros que tengo dentro de una party Y en un momento dado Resulta que No estuvieran los cuatro iniciales Sino que yo por ejemplo Empezara el juego Solamente con uno de ellos Con Harold Y fuera incluyendo gente Yo podría referirme Al resto de personas Que están dentro del grupo Simplemente utilizando esto El barra P ¿Vale? Esto Digamos que tiene Una utilidad Limitada Hasta cierto punto Porque en todo momento Tienes que saber A quienes tienes Es decir No te vas a referir A otra persona del grupo De forma aleatoria Sino que normalmente Los diálogos Suelen ir dirigidos A determinados Actores Digamos Entonces Necesitarías hacer una comprobación De si el actor en concreto Está dentro del grupo Si está dentro del grupo Cuál es su posición Etcétera ¿Vale? Sería un poco más complejo Pero bueno Si lleváis controlado Quien es los que van entrando En el grupo Y siempre se mantienen Siempre vais a saber En cada momento Cuáles son los personajes Que están dentro de ese grupo Es decir Si por ejemplo En una pantalla Sabéis que esa pantalla Siempre va a aparecer Tiris Y se va a unir al grupo Ese jugador Del principio Al final Va a tener siempre En su grupo Primero a Harold Y después a Tiris ¿Vale? O sea es una forma De controlarlo Pero para que lo sepáis Que esto es un poco diferente ¿Vale? Porque hace referencia Al grupo Y no al otro Y este mensaje de aquí Lo puedo quitar ¿Vale? Porque es que lo había copiado Erróneamente Siguiente mensaje Dice Yo te puedo decir Que nuestra moneda Se llama Barra invertida G ¿Vale? Para que nos diga El nombre de la moneda Ya sabéis que el nombre De la moneda Lo tenéis dentro del sistema Por aquí podéis poner El nombre de la moneda Esto en lugar de oro Pues podría llamarse Geo por ejemplo Y ese va a ser el nombre Digamos que va a coger Para la moneda Esto es muy útil Porque si estáis generando En un momento dado Textos En los que Le tenga que decir A un personaje Me tienes que pagar Tantos X ¿Vale? O sea pues ese X Lo podéis rellenar De esta forma Y simplemente Hacéis referencia A la variable Por si es que En un momento dado Cambiéis el nombre De la moneda del juego Que no os tengáis Que cambiar absolutamente En todos los mensajes De texto que hayáis puesto Además puedo saber Cuanto tienes encima Utilizando el comando Barra invertida Dollar ¿Vale? Esto lo que hace Es que nos muestra Esa pestaña arriba En la que aparece El dinero que tienes ¿Vale? Es una forma Digamos de mostrarlo En el caso de que No estés utilizando Ningún hat Ni nada por el estilo Pues es una forma útil De tenerlo ahí Seguimos Por aquí tenemos Esta señora Que dice Yo hablo gritando Bueno Utilizando el comando Barra invertida Y luego después Lo que sería La apertura de corchete O apertura de llave Bueno Apertura de llave La de corchete Sería la que parece un vampiro ¿No? La que se utiliza Bueno pues básicamente Con esto Lo que hacemos En un momento dado Es aumentar El texto Que va a aparecer Justo después ¿Vale? Lo podéis ver Haciendo clic En vista previa O en test ¿Vale? Podéis ver Que esta persona Dice Yo hablo gritando Es importante Que luego después Ese tamaño de texto Lo reduzcáis Por si vais a querer Continuar ¿Vale? Supongamos Que quieres continuar Escribiendo ¿Vale? Bueno pues Tienes que utilizar El comando Digamos El inverso ¿Vale? Que en este caso Sería tal que así En este caso Dice Yo hablo gritando Cuando quiero Si no ponéis eso Todo lo que venga por detrás Va a venir ya Con ese incremento ¿Vale? Entonces Ya veis que aquí aparece Yo hablo gritando Cuando quiero Esto también está En ese mismo tamaño Aunque como no está en mayúsculas Parece que es un poquito más pequeño ¿Vale? Pero un poco para que lo sepáis Comandos Sin más Luego después ya tenemos por aquí A esta señora Que habla utilizando iconos Dice Me encantan Los barra invertida Y Índice del icono Y los Barra invertida Y El 25 ¿Vale? En este caso Y diréis ¿Vale? ¿Y cómo sé yo cuál es el 1 Y cuál es el 25? Muy sencillo ¿Vale? Vamos a ver Yo en este caso concreto Simplemente lo que estoy haciendo Es Hacer Digamos El índice ahí Pero añadir una cosa Que es ver la lista de iconos Esto no estaba antes Y es súper útil Porque desde aquí Tú puedes coger y sacar Los iconos que tienes implementados Y diréis ¿Dónde están estos iconos? La carpeta de System La misma del principio ¿Vale? Y ahora Tenéis aquí abajo Un numerito Que aparece 0 ¿Vale? Este sería el índice 0 Aparece sin icono Y podrías ir haciendo click Sobre el que quieres Y en ese momento Te aparece aquí abajo Un número En este caso Este icono en concreto Que aparece como una especie de pechera Sería el 136 Y ese sería el numerito Que tendríamos que poner aquí Si nosotros ponemos ahora aquí El 136 Ahora en vista previa Aparece esa pechera ¿Vale? Son comandos muy sencillos Para alguien que ya utiliza RPG Maker Esto es un poco lo mismo Pero bueno Por eso ya sabéis Que os he clasificado Cada uno de los tutoriales Por dificultad ¿Vale? Esto entraría dentro de los básicos Y la señora que habla Despacito ¿Vale? No hay ningún chiste Sobre la canción Por Dios Ya ha pasado ¿Vale? Básicamente lo que hacemos Es incluir este comando Barra invertida Punto El otro punto Es el puntito Que aparece Para que aparezca Punto 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 Y aparezca con un poquito De delay Cuando estamos hablando ¿Vale? Todo esto Evidentemente Lo podéis hacer Para lo que vosotros queráis O sea Para una persona Que sea por ejemplo Un anciano Que vaya espaciando Las cosas Para una persona Que está envenenada Para una persona Que está dormida Lo que sea ¿Vale? Yo normalmente Digamos que esto Tiene un delay No sé si era de Cero coma No sé cuántos Un segundo Porque os voy a enseñar Donde podéis ver Todos estos comandos Por si acaso Algunos se os olvidan ¿Vale? Si quiere Si no quiere No ¿Vale? Supuestamente Si dejas el ratón encima Debería salir La pestaña de información Me parece que hoy no es el día A ver Ahí está ¿Vale? Tiene un delay De un cuarto de segundo ¿Vale? Luego después Aparte podéis utilizar En lugar del punto Podéis utilizar El otro Que este No lo he puesto ¿Vale? Porque es otra forma Simplemente En lugar de un cuarto De segundo Podéis hacer Este Así ¿Vale? Que sería Un segundo Completo ¿Vale? Simplemente dejáis El ratón encima Y cuando a RPG Maker Le apetezca Os va a mostrar La lista de comandos ¿Vale? Por si acaso Os perdéis en alguno De ellos Esto simplemente Es la explicación Para que sepáis Algunas de las cosas Que hay Aparte de esto Pues luego después Tenéis otros Para poder Hacer otras cositas Os voy a poner Un ejemplo ¿Vale? Que son simplemente Para hacer que una persona Por ejemplo Esto sería Yo hablo De seguido Utilizando Toda La línea ¿Vale? Vamos a poner aquí Este comando ¿Vale? Que esto haría Que en un momento dado La línea Salga al completo ¿Vale? Vais a ver un segundo Son comandos Simplemente que ya os digo Esto luego después Lo podéis Lo podéis utilizar Como vosotros crees ¿Vale? Bueno Básicamente el efecto No ha salido Creo que no lo he puesto Donde debía No sé si hay que ponerlo Aquí delante ¿O qué? Pero bueno Es para que no salga El efecto Sabéis que RPG Maker Lo que hace es que va Escribiendo los caracteres Y va saliendo Como que lo va escribiendo Y de esta forma Lo que hace es que lo muestra Todo de golpe ¿Vale? Loren Ipsum Dolor Sid Amet Adestet ¿Vale? Todo el rollo ese Del dolor Del Loren Ipsum Si no sabéis lo que es un Loren Ipsum Lo buscáis en internet Textos generados en latín ¿Vale? Aparece ahí con ese formatito Esto ya os digo Son formas de poner las cosas Que vosotros pues Experimentéis con ellos Simplemente Y que vayáis comentando un poquito Pues que os parece Digamos que esto Es Digamos lo básico Que os vais a encontrar Dentro de RPG Maker ¿Vale? Pero Podéis hacer muchas más cosas ¿Vale? Este otro por ejemplo Lo que hace Así Lo que hace es que no tengas que darle Al espacio Para que salga el siguiente mensaje Y que así salga como más Continuo ¿Vale? Yo que sé Hay un montonazo Aparte podéis experimentar luego después Con plugins Que traen otro montón y medio ¿Vale? Lo que no he encontrado ninguno Ha sido que muestre Por ejemplo Una habilidad en concreto Con un índice Sino que hay que escribirla Lo cual me jode un poco La verdad Porque sería una herramienta Bastante útil Pero no lo he encontrado Así que no lo he podido enseñar Pero bueno Básicamente Esto es lo que Nos trae El templo de la palabra Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!